Ya aprende el viaje, ya he relajado Ya estoy sintiendo que me viajo al extraño No es que no importa, sigo atizando Sigo ganándole hasta que acabe el gallo No es que más queda, soy marihuana A mí me gusta sentir que ando volando Esa hierbita, que bien maciza Me trae prendido bien loco todo el día Y ya más tarde, dos de tres tanques Solo para subirme hasta un instante Las cuatro veinte, hay que enforcarle Se está pasando el efecto alucinante Yo no la muevo, yo nada más la consumo Me gusta cuando mis pulmones entran el humor Me gusta sentir más ching como se acelera Mi corazón cuando la bota entre el sistema La mucha sed y mis ojos se hacen pequeños Prende otro gallo que es un clave en efecto Y esa hierbita que bien maciza Me trae prendido bien loco todo el día Y ya más tarde, dos o tres tanques Solo para subirme hasta un instante Las cuatro veinte, hay que enforcarle Se está pasando el efecto alucinante Yo no la muevo, yo nada más la consumo Me gusta cuando mis pulmones entran el humor Me gusta sentir más ching como se acelera Mi corazón cuando mis pulmones entran el humor Mi corazón cuando la bota entre el sistema La mucha sed y mis ojos se hacen pequeños Prende otro gallo que no cabe el efecto ¡Oh, oh, 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 Hasta la cárcel fui a parar Por una rata que hay por ahora Me pusieron un cuatro en la ciudad de Buenapaz Me fueron a agarrar En medio de la transacción Cuando la día me procuró No supe que es lo que pasó Tres años me metí en prisión Recuerdo una semana atrás Andábamos en Michoacán Con mi casa en el Chapo andábamos Tiene fiesta, dos ni gentes, sabía de más No sabían si iba a calentar Problemas había en la ciudad A regresar de Michoacán El cuatro listo estaba ya Ya no me quiero ni acordar Libre salió y estoy pa' atrás Mi gente se ha quedado por mi gente Mi trabajo de impuestos firmes está Un wefí no quiero tomar Pa' la cruz tengo que esperar El sapo más que dice está Para empezar a traficar Un wefí no quiero tomar No me alejable está Un amigazo de merda El bobo de los pieles a mi raza Es que mi copia alza le ha sabido brindar El gordito es en mi carta Habla, nos vamos a llamar Que hubo carnal donde andará Aquí llegan Samiramar El show se quiso calentar Ya volvió a la normalidad El gordito fue afuera Pero al uno se ha quedado La perra de Mazatlán El sapo bien firme aquí está Trae la silla de su tartar Aquí nos vamos a esperar La torcha voy a calentar De vuelta estoy en la ciudad Queriendo ir pa' mi choca Regresamos más fuerte Y el dinero más fácil Por la puerta lo vio llegar El sapo me dice en plura Cerquita estoy a Placica Ya nos vamos a retirar Vamos pa'l rumbo Mazatlán ¡Gracias! 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 Es California El terreno de su infancia Estado de los chicanos Donde Cholo tiene fama En Culiacán Fue creado el chavalón Estado de Sinaloa Donde la mafia controla Ahí se inclinó Empezó a champear al cien Seguido era el movimiento De día y de noche también Puros de a cien Lo que cargaba en la bolsa Caballos, carros del año Las mujeres más hermosas Desde muy joven Fue enseñado En el arte de cenar Con traficantes Será que Rido Fue su modo Llenando carros de polvo Vamos a mandarle Música 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 Admiración Y respeto pa' un señor Lo miraba Lo miraba como hermano Su querido padre loro Andaba bien El apoyo andaba al cien Mantenía bien su negocio Música 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 Era y será En la historia quedará Los recuerdos de un buen chavo Honorio Félix II Música El destino ya está marcado Y no hay modo ni manera de cambiarlo Música Música La vida es como la baraja Nunca sabes las cartas que te van dando Música 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 Saquele plumita Yo no tenía nada Y miren donde estoy ahorita Soy gallo jugado Y aquí andamos apenitas Al trabajo le eche ganas Yo soy gente de accionar Música 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 Siempre ando contento Música 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 Aquí me encuentro en el solecito Música 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 Muchas memorias en Mexicali Por la justa cierre esto de París Pesas reservadas como canas Tengo a una dama Avenida de la finiquera Con las plebias pura loquera Si marco el trabajo no me raco O sea cuando sea Aquí a la horde Listo pa'l desorden Preferí la vida peligrosa Lentré desde joven Ganando dinero Poder y respeto Seguiré campeando Hasta ser que pego el último deseo Educación de escuela y de calle Vente avanzadas mi detalle Aprecio esas dudas que me cuidan A mí, a mi gente Todo lo que sube está bien vaga Es mejor no meterte con carma Si me han apoyado no lo olvido Lo traigo en la mente Aquí me encuentro en el solecito Sentado fumándome un gallito Reflejando en los buenos tiempos Todo tranquilito Aquí a la horde Listo pa'l desorden Preferí la vida peligrosa Lentré desde joven Ganando dinero Poder y respeto Seguiré campeando Hasta ser que pego el último deseo ¡Gracias por ver el último deseo! ¡Gracias por ver el último deseo! ¡Gracias por ver el último deseo! Mi cuarenta y cinco conmemorativa Pa' cada cinto Cinco cargadores equipados pa'l peligro Las cachas son blancas Suponen que pa' buena suerte Gracias a Dios me protege de la muerte Corto sombrero porque sigo siendo un ranchero Camisa apagada, rica, hombre de respeto Y ando en la mafia responsable Y con mucho talento La mano para amigos, proyectil pa'l enemigo No digo mi nombre y solo mi clave ahorita le digo Soy el Chayón, hermano del Cueroquito Acá, Guadalacara, si no es Coreacán, Sinaloa, Radico Somos gente, nada, pisoneros del Chapito Gobierno mexicano mandó a mi hermano en el 2005 ¿Será un fantasma o por qué sigue vivo? Y tenga cuidado aquellos traicioneros que se fueron del equipo Yo sigo firme con Ibas y Alfredito Ya me despido de toda mi gente al rato los miro Con el estilo arriba corta mi cuatro o cinco Yo sigo firme con Ibas y Alfredito Saludazos al compa Chuy Una bolsa de perico, dos ocho de mota, lo que lo distingue Un afro largo, cuidado, cabello rizado y ojos coronados El corrido que yo canto no es para un mafioso, es para un marihuana Va a ser con su favorita pistear bucanita de un cuadro lavado Andar arriba a su estilo, lo que le fascina es andar marihuana Desde que tenía quince años se subió un avión y aún no se ha bajado Andar arriba a su estilo, nunca lo confundan, le dicen el afro Indica cronizativa, no se da de grande, el estrés le ha pegado Más de el cucho andar al tiro y se anda cansado Un toque de la caída, un toque con mis hermanos La rata en el baño, Chuyeto graduado Andar con dos contentos seguimos quemando, esto no es un pecado Más de la caída, un toque con mis hermanos No me critiques mi vida solo porque miras mis ojos cerrados Aquí tienes a un amigo, si quieres un toque aquí traigo y me vamos No me fijo en que en ese yo sigo mi vida fumando y bloqueando Sacando mojo como tren, no me la compra nadie, nosotros sembramos Ya me voy, ya me despido, ya tomo marihuana, ya no sé lo que hago Chisto ya viene llegando, trae push en su mano, mejor nos quedamos No soy mafioso ni grande, no me ando escondiendo donde quiera y ando Y dijo cuando el borreón los fans que yo tengo me llaman el afro Un tiempo fui campesino y desde muy niño me enseñé a sembrar Un tiempo fui campesino y desde muy niño me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza, viví en la pobreza, no ve que cambiar Me convertí en traficante, primero ayudante de un hombre famoso Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, hoy soy poderoso Mucho anduve trabajando allá por Durango y por Zacatecas Por muchos otros lugares allá por Nogales también agua prieta En esa cárcel de Durango hace algunos años fui su prisionero Pero no pude aguantarme, tuve que jugarme con mis compañeros Me gusta tener amigos que sean decididos y que me sean fieles Y cuando estoy en mi rancho, cantando ya me despido del rancho querido Y cuando estoy en mi rancho, me fui medio nacer Y en ese rancho de la palma tengo tantas ganas de volverlo a ver ¡Gracias! 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 Para poder llegar a ese mundo Que en un vientre fue mi formación Fue mi madre que me dio Cuerpo y alma pa' vivir A mi padre se entregó Y por consecuencias viviendo estoy yo Hoy la vida me pone las pruebas Me consiente y después me golpea Si hay tristeza llorarás De alegría sonreirás El amor por interés A llegar la ruina muy pronto se irá Amigo grupo cuarto imperio Un grabando aquí en vivo con un paladín Y que a ningún hijo de su puta madre se le olvide estos versos pues No presuma delante del pobre No son buenas las humillaciones Vamos pa'l mismo lugar Somos polvo en realidad La vida es corta de más De tierra o cemento Con tu tumba será Son los dichos de mi apa y mi tata Desde niño a mí me aconsejaba Vos el hombre del placer Conquistando a la mujer Son sus labios al besar Más ricos, más dulces, más dulces que el bien de el pan Y a cumplir años yo no festejo Porque no sé si llegaré a viejo Amigos tengo a montón Pero existe la traición Solo hay alguien que confiar Mi madre ya nunca me defraudará Traigo un kilo De purita cocaína Y si me pongo las pilas Y si me pongo las pilas Lo desaperé en dos días Empierrado Pa' levantar una feria Pero la merca salió buena Me entomé hasta las orejas Ya salieron otros cadenitos Ahora sí voy a andar pagadito Ya me miro el sabadito He enfiestado Con amigos Con un trago De whisky Y la banda que se jale Tocando corrido Pa' ambientarme mal Me la paso muy alegre La mañana se me viene A la orden Y amarramos el besito Me siento en el infinito Me gusta originalito Desde abajo Voy subiendo hasta la cima Y ya me pegué otra esquina Para que vayan y digan Ya salieron otros cadenitos Ahora sí voy a andar pagadito Ya me miro el sabadito He enfiestado con amigos Con un trago De whisky Y la banda que se jale Tocando corrido Pa' ambientarme mal Me la paso muy alegre La mañana se me viene Me la paso muy alegre Te llevas amor Si así lo quieres ¿Qué puedo y hacer? Tu vanidad no te deja entender Que la pobreza se sabe Quiero llorar Quiero llorar Quiero llorar Y me destroza Que pienses así Y digas ahora Y digas ahora que quede sin ti Quiero amar Vete olvidando Vete olvidando Un deseo que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú has actuado aquí Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejor esperas Ver un cariño sincero jamás Vete olvidando deseos que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y no cantarás